Tigo Nicaragua siempre ofreciendo a sus clientes las mejores promociones y ofertas. Ahora ofrece los Megapacks con Telegram gratis al activarlos desde las aplicaciones Mitigo o Tigo Web, para siempre estar comunicados de forma dinámica, inmediata y fácil desde sus smartphones. La promoción está disponible para todos los clientes que activen bonos de Internet. Desde la aplicación Mitigo o Mitigo Web desde 50 Córdobas, aplican Megapacks, Paquetigos, Gamer, Superbonos de Internet y Preplanes. Los clientes pospagos también podrán gozar del beneficio de Telegram si compran los bonos que aplican a la promoción. Adicionalmente, al activar los Megapacks Tigo desde 70 en adelante, los clientes disfrutarán de redes sociales gratis como WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Twitter y de llamadas ilimitadas a toda la comunidad Tigo. Para vivir la mejor experiencia y poder disfrutar de este beneficio, el cliente únicamente deberá contar con un smartphone y encontrarse en la zona de cobertura red 4G o 4.5G. Telegram es gratuita, no consume gigas de navegación y se encuentra disponible para Android y iOS. Es así como Tigo, Nicaragua muestra siempre su compromiso por brindar la mejor experiencia, innovando y ofreciendo propuestas de valor a través de su red. Viví la fuerza del mejor Internet con la mayor cobertura 4.5G del país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.